Diana, gracias como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable. La diputada Diana Conti, anticipándonos, era importante los proyectos que seguramente van a ingresar durante el mes de marzo en el Parlamento para la democratización de la justicia, que es el tema que se viene seguramente en el año legislativo. Mauricio Macri también inauguró hoy la sesión, habló muy poco, 23 minutos, habló en forma general Mauricio Macri y estuvo duro con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Cada día más personas recurran a nuestros sistemas de salud y educación, más allá de los que viven en esta ciudad. Son de todo el país y especialmente de la Provincia de Buenos Aires, que está cada día más débil a la hora de dar respuesta. Como muchos saben, el de la basura es un problema mundial, prioritario en la agenda de las principales ciudades del mundo. Y Buenos Aires no es una excepción. Nos costó encontrar el camino para empezar a reducir la basura, pero finalmente lo encontramos. La ciudad ya empezó y esperamos que comience también la Provincia de Buenos Aires. Porque el problema de la disposición final de los residuos es de toda el área metropolitana, ciudad y el conurbano. Bueno, Mauricio Macri hablaba del tema de la basura y habló también del tema de la gente que se viene a instalar a tratar en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Está Gustavo Marangoni, lo habíamos dicho, está Iván Petrera, está Graciela Rómez que acaba de llegar, hola Graciela. Hola. Y está Artemio López. ¿Es así? Porque Daniel Scioli le contestó esta noche. Sí, costumbre que en general no tiene Daniel de responder agresiones. Pero la verdad que durante cinco años el gobernador y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires tuvo mucha paciencia con el gobierno de la ciudad. El gobernador lo dijo con mucha claridad. Es fácil hablar de ciudad verde cuando uno deja la basura en la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que lo importante cuando uno tiene que dar un mensaje a la Asamblea es dedicarse a los temas de su distrito, a lo que ha realizado y a lo que quiere hacer. En este caso en la Provincia de Buenos Aires hubo paciencia. Afortunadamente se llegó a un acuerdo que esperamos que cumpla porque la ciudad ya hace tiempo que estaba comprometida a reducir los niveles de generación de recibos sólidos. No lo ha hecho hasta ahora, no lo hizo hasta hace poco tiempo, pero confiamos y queremos, porque creemos en la buena voluntad, que se cumplan esos acuerdos. Así que, bueno, la verdad que el mensaje del gobernador fue propositivo respecto a los temas de la agenda metropolitana, pero los temas de la agenda de la provincia. Hay mucho hecho, hay mucho por hacer y se concentró en cuestiones clave como la educación, la renta federal, la seguridad. Bueno, ahora vamos a abrir ya el análisis. La primera pregunta que yo le daría, 3 horas 37 habló la Presidenta, 23 minutos Macri. ¿Por qué habla tan poco Macri? Es tuitero. En primer lugar, 149 caracteres, listo, termina el discurso. Es puntual y no te quiere imponer su agenda todo el día. ¿Qué más querés que un líder que te habla 23, 25 minutos, capacidad de resumen? Una ciudad llena de bicicletas verdes. Esa es la propuesta. Es una ciudad que tiene el 62% de presupuesto en educación, salud y acción social. La gente de la provincia de Buenos Aires sigue utilizando los hospitales. Mucho más que la bicicleta. Es un argumento que lo viene desplegando desde que asumió, sin tener idea de lo que implica el consumo de la gente que viene de la provincia de Buenos Aires en términos recaudatorios para la ciudad. Lo que significa para mantener infraestructura, entre otros hospitales. Discriminar en función de situaciones de localización geográfica que solo están en la cabeza de él. ¿Quién puede dividir la zona metropolitana entre provincia y capital? Macri. Dos cosas muy relevantes que vimos hoy en el discurso de Cristina. Por un lado vimos un oficialismo que sigue confundiendo el gobierno con el Estado. Más aún a veces con el país. O sea, copar el Congreso con militantes que se lleva por micro. Con cánticos de una marcha partidaria. Con globos que atacan empresas privadas demuestran esa confusión. Por el otro lado, vimos un oficialismo que maneja sus números, y lo digo con diplomacia, de manera engañosa. O sea, cualquier comparación que toma como su piso el 2002 o el 2003, y que no tiene en cuenta la inflación verdadera, te va a dar muy bien. Cristina dice, por ejemplo, que el PBI industrial creció un 105%. Según chequeado, que recomiendo, arroba chequeado que todos lo sigan, ese número es dudoso. Pero lo que es absolutamente cierto es que el PBI, el porcentaje del PBI de la industria hoy, es menor que en los 90. Incluso menor que en el 2003. Y además vemos... Iván, me parece que hay logros y hay resultados del gobierno nacional, desde el 2003 hasta acá... Yo te los enumero. ...que son tan contundentes. Y que de hecho es lo que explica que Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y nuevamente la Presidenta en el 2011, haya ganado de una manera categórica. Yo creo que la Presidenta habló de década ganada. Yo comparto ese criterio. Y por supuesto que para la próxima década, que queremos ganar también, habrá que superar desafíos, hay problemas. Además, nadie está planteando que vivimos en un EDEN, ni mucho por el estilo. Pero me parece que ponerse en una posición de negar de plano la reindustrialización de la Argentina... Es que no es cierto. ...el camino al pleno empleo en el que estamos. Y no solo comparando con el 2003. La Argentina está mejor que los indicadores del 2009, del 2010, en el ámbito social, en todos lados. No, no es cierto. Ah, no es cierto. No, del 2009, 2010, no es cierto. ¿A vos te parece que no? El empleo está mejor que en el 2009, que en el 2010. Los últimos datos publicados... Cuando vos reivindicás, la ideología que mueve al partido tú es reivindicar los noventa. Los últimos datos publicados... En medio de una crisis como la de Tequila, el desempleo de los noventa pasó de 10 puntos a 18, seguimos teniendo bajas en los desempleo a pesar de la crisis. ¿De qué chequeado.com habla? Hay un punto... Hay un punto que es una consulta opositora, pero déjame hablar a vos. Es una cosa insólita. Pero hay un punto que es... Acá se representa... En la manera de dialogar, en la manera de dialogar, también se representa el país que queremos. En la manera de dialogar también se representa el país que queremos. Y acá creo que Scioli y Mauricio tienen un punto común, que es un diálogo completamente distinto que deja hablar al otro, para empezar. Y creo que para el televidente es importante registrar eso también. ¿Por qué no mostramos que estamos capacitados como analistas para hacer lo que vos estás planteando? Yo te paso la aposta. No, 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 pero no me la pases a mí. Asumámosla entre todos. Yo creo que... Te falta decir esto no de izquierda ni de derecha. Se me mata, es frase hecha, viejo. Hablemos en serio. Un país que tomó 54 puntos de pobreza y lo tiene... De fe empobreció el equivalente. Esto es exactamente lo que yo le diría diciendo. No es lo que yo le diría diciendo. No es lo que yo le diría diciendo. Pero vamos a ordenar. Este proceso. Vamos a dejarlo hablar a... Después de los 90, después de la experiencia de los 90, hay que recordar. Sí. Néstor Kirchner, ¿cómo asume? Con el 22% de los votos. Con más desempleo que votos. 24 puntos de desempleo y 22% de los votos. Asume. 27.6 para ser exactos, estaba bajo la línea del hambre en el 2003. Artemio, somos sociólogos. El 45% de los menores de 15 años estaba en situación de indigencia. Eso fue lo que dejó la experiencia neoliberal que reivindica un partido como el que integra a Iván. No es cierto. Por supuesto que sí. La salida del neoliberalismo nos dejó una toldería. Lo tomó Néstor y devolvió a un país. Y Cristina lo profundiza. Es cierto. Analicen los datos del discurso y compruébenlo. Chequéenlo contra institutos más o menos serios. Y van a observar que es absolutamente así. No, no que hable, García, que no habló todavía, por favor. No, pero si querés responderle, me está hablando a vos. No, no me hace falta. No le dé la palabra porque no hace falta. No, creo que vamos a hacer objetivos. Parametremos no contra el peor momento de la crisis, porque esto no me parece justo. Pero lo que quiero decirte es que vamos a hablar del discurso de la Presidenta o vamos a poner en evidencia las dificultades enormes que tenemos los argentinos para dialogar de manera razonable, de manera respetuosa. Yo creo que... Es un diálogo interesante, pero dialoguemos de manera interesante y profunda. Vamos a hablar del tema de la Presidenta. Yo creo, efectivamente... ¿Qué es lo más fuerte del discurso? ¿Es el tema de la reforma constitucional? Déjame decirte lo siguiente. Yo creo que esta sexta exposición de la Presidenta frente a la Asamblea Legislativa no tuvo demasiadas, te diría yo, sorpresas. La Presidenta hizo, realmente respondió a lo que básicamente se esperaba de ella. O sea, evidentemente hay cierta rutina, cierta rutina, lo cierto que es un listado de los logros existentes. A mí me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado, digamos, una Presidenta que listara los logros, pero también su frustración por aquello que todavía no fue alcanzado. Me parece que esto es... Faltó el presente y el futuro, decís en el discurso. No, creo que además faltó futuro, pero además también faltó, digamos, de alguna manera, cierto criterio de realidad acerca de que estoy segura que existe en la Presidenta, que existe, digamos, en el equipo de gobierno, en el sentido de que no todas las metas fueron logradas, y fueron logradas con diferente, digamos, intensidad. Por lo tanto, apelar, apelar de alguna manera a la frustración por lo no logrado, me parece que es muy bueno para generar expectativas, además, en la gente. ¿Creen que el tema de que no va a haber reforma constitucional, que puso hoy la Presidenta, es lo más importante, tal vez, del discurso? No, yo no creo. ¿Por qué? No, no creo. Creo que es un tema importante, creo que es un tema importante. Pero si era el cabecito de batalla de la oposición, ¿despejó eso? Porque gran parte de la oposición estaba hablando del tema de la reforma. Sí, pero probablemente esto haga que de pronto la oposición pueda encontrar ejes, ejes que de alguna manera sean más estimulantes, digamos, como alternativas, y propuestas alternativas para el ciudadano común, ¿no? Mira, si es cierto, es una gran noticia, porque los únicos países con sistema presidencial y reelección indefinida son Venezuela, Argelia, Gambia y Surinam, y no creo que sea el modelo que buscamos. Al mismo tiempo, este es un gobierno que también negó hace un año y medio, dos años, estar dialogando con Irán sobre el tema de la AMIA, y resulta que hace dos años que vienen dialogando con Irán por el tema de la AMIA. Así que realmente espero que sea cierto, no sé si lo será realmente. Gustavo. Mira, hay un montón de temas en la agenda que ha planteado la Presidenta, que ha planteado el Gobernador. Pero crees vos que no va a ir por la reforma constitucional. No, no, dijo la Presidenta, no tengo por qué no creerlo, al contrario. No, no, es decir, yo creo que lo que sí va a haber después de las elecciones de medio mandato, y eso se va a corroborar, es la lectura de que la ciudadanía en una amplia mayoría le va a dar el respaldo a la continuidad del modelo que se inició en mayo del 2003. Eso no me cabe ninguna duda. Las modalidades de esta continuidad yo no las puedo definir hoy. Pero no la reforma, digo. Bueno, las alternativas son múltiples. Exactamente, no a la reelección, pero sí a la continuidad, digamos, de un modelo. Y hay que ver la continuidad del modelo con qué, digamos, condicionalidades. Por eso me parece que es importante el tema de la autocuidita. Hay una fuerte demanda, digamos, es cierto, es cierto que más allá de si la Presidenta cayó o no cayó, se sostiene, digamos, en la imagen pública. Lo cierto es que hay un clima, digamos, de insatisfacción con algunas cuestiones que son importantes, y Artemio, más allá de los datos de encuesta que vos puedas tener, es cierto que hay preocupación por el tema de inseguridad, que hay preocupación por el tema de inflación, digamos, una preocupación creciente, y que de alguna manera hoy, hoy en este discurso, no fue planteado. Faltó el tema de inflación. Yo creo que el tema doméstico no fue encarado, el tema doméstico en general no fue encarado, no fue encarado. Bueno, el gobierno está encarando políticas concretas con respecto a temas específicos, el tema precios con un acuerdo de precios que está siendo exitoso en sus primeras despliegues, eso es evidente, más allá del señalamiento en el discurso. Y por otra parte, yo insisto, la centralidad que le asignan a los problemas los analistas, los medios, en un clima de medios particular, estamos viviendo un clima de medios particular, no es necesariamente la centralidad que le asigna a la ciudadanía a estos mismos problemas. El tema de inseguridad está presente como principal problema desde hace décadas en Argentina, y eso no altera el sistema de preferencias de manera ramal, eso estaba en octubre, el tema precios estaba en octubre del 2011, todos los problemas que señalaste estaban. Yo creo que la ciudadanía efectivamente considera que esos problemas ya existen y luego observa frente a las alternativas que existen quién las puede resolver mejor o no. Pero la decisión, los criterios decisionales de voto, vos lo sabés muy bien, no tienen que ver solamente con los problemas, tienen que ver con los problemas y además con la alternativa que te ofrece el sistema político. A ver, Graciela, un minuto, Iván. No, yo iba a agregar que tal vez no son preocupaciones directas de la agenda, pero como analistas y un gobierno debería apelar más allá de las preocupaciones directas de la agenda. Hay que pensar estratégicamente el mediano y el largo plazo. Y la realidad es que tenemos hoy la cuarta inflación más alta del mundo. Estamos detrás de Sudán, Sudán del Sur, Ibrorrusia, no es sostenible. Lo que producen es el desempleo y la pobreza. A mí me da la inflación, la centralizaba la inflación. Artemio, Artemio, en el último trimestre publicado, datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, se destruyeron 64.000 puestos laborales privados. Se destruyeron puestos de trabajo, se generaron menos puestos de trabajo de lo que se necesitan para que se destruyeron 64.000. El empleo creado fue empleo público. Son datos del Ministerio de Trabajo. ¿Qué tiene que ver? Corregilos, por favor, buscalos. ¿El empleo público qué es para vos? ¿Lo veo? Ah, mirá la otra. No es sostenible a largo plazo. No es sostenible a largo plazo. No solo de la necesidad, planteó las leyes, las inversiones convocadas, el puerto de la plata. Digo, seguir pensando en cómo generar empleo. La variable más importante, el gran ordenador social de una sociedad es el empleo. Es el empleo. Entonces, por lo menos ese es el eje, el corazón, con lo que lo vemos de la provincia de Buenos Aires, lo vemos de la Nación, en la importancia de seguir apuntando el empleo y la inclusión social. ¿Pero cuál sería tu crítica, Iván? Nadie puede negar que la infraestructura social, la infraestructura inclusiva es mucho mayor que la que había. Tenemos que seguir, es mucho mayor que la que había. Tenemos que seguir enfocando, digamos, cómo desarrollar otra década de ese crecimiento, pero con propuestas. Yo creo que a veces hay más atención en frases efectistas que en el análisis realmente efectivo que necesitamos los argentinos para crecer. Y sobre todo apuntando a políticas de Estado, que ese es el otro punto que me parece que... A veces es que me llamó la atención una de las cosas, las primeras cosas que hice hoy, mientras llamaba por teléfono a algunos amigos en la cámara y decía, quiero saber si alguien de la oposición en algún momento aplaudió. Y me encontré... Se durmió de Narváez. No, no, pero... Bueno, yo lo vi. No, chicanes, eso también... ¿Te puedo decir algo? Eso es cierto, pero también hubo algún que otro opositor que aplaudió. Lo que sería interesante es si de pronto podemos llegar, ¿no es cierto?, a una corporación legislativa que de pronto pueda respetarse lo suficientemente como para poder aceptar, ¿sí?, que más allá de la oposición y más allá de no estar de acuerdo ideológicamente, se puede de alguna manera transitar juntos para problemas que son realmente estructurales en el país. Hay puntos, afortunadamente, en este año que cumplimos 30 años de democracia, y yo coincido contigo, hay un montón de puntos de continuidad. Pero por supuesto, por supuesto. Coincidimos todos en la integración regional, coincidimos todos en una presencia o un Estado activo, coincidimos todos en el hecho de haber liberado a la Argentina de un peso, de un endeudamiento fatal que durante décadas se constituye... Pero todo Parangoni, Macri, en eso no coincide. Yo creo que hay determinados... No, 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 yo soy optimista. Eso tiene que responderlo él, pero yo creo que hay determinados consensos. El modelo de desendergamiento que lleva adelante el proyecto nacional no tiene consenso en todas las fuerzas políticas. Las divisiones entre fuerzas políticas no son necesariamente negativas. Cuando eso obedece a proyectos diversos para que la ciudadanía considere, no hay por qué buscar unidades ficticias. Lo que planteó hoy Macri con respecto al gobernador Scioli acerca de la intervención en los hospitales públicos, planteó un modelo muy diferente con respecto a Provincia de Buenos Aires. No hay unidad posible ahí. No, porque ya estamos hablando de unidad. No, porque ya estamos hablando de unidad. ¿Qué estamos hablando de cómo le buscar con diferencias, similitudes y diferencias? Yo creo que eso es lo importante. Saber que en alguna cosa lo puede coincidir. Hay proyectos políticos diferentes. Yo creo que el año pasado, el gran problema de la oposición a la Argentina fue que se trató de unir todas y no presentó alternativas diversas a la gente. Sin embargo, Scioli y Macri han hablado muchísimas veces respecto de muchos temas vinculados a los más cercanos. No se puede hacer política sin hablar. Eso estoy plenamente de acuerdo con vos. Pero obviamente... Además, cuando compartimos, y acá retomo un concepto de Artemio, la capital y la provincia tienen una línea política que se diferencia, me refiero geográfica, pero que en realidad estamos todos, vamos, venimos, compartimos si tenemos el mismo problema de espacio público, del reachuelo, del transporte, de la salud. Y lo que no podemos empezar es con un clérin mezquino. Hay que hablar, hay que conversar, por supuesto. Me permiten, acá Iván Petrella no ha alcanzado a escucharlo, pero dijo algo que muchas veces les achacan a ustedes. Macri y Scioli tienen más coincidencias que Scioli con Cristina. ¿Te quita eso? Me parece a mí. No, yo me parece a mí en el estilo de liderazgo y en la visión de país a mediano plazo. Bueno, nosotros podemos sentarnos y conversar con aquellos como el PRO, con quienes tenemos diferencias y quienes, entre otras cosas, no compartimos, por supuesto, el enfoque o el balance que ellos hacen de estos 10 años, que nosotros obviamente lo vemos positivo, pero eso no quita que nos podemos sentar a una mesa, que podemos conversar y que también podemos... Parangari, perdón, acabo de descubrir algo. Me están poniendo muchas palabras en mi boca. No, yo no puse ninguna. ¿Puedo decir algo, por favor? Sí, por supuesto. Acabo de descubrir algo que es importante. Si, de acuerdo a tus palabras, Scioli y Macri, ¿no es cierto? Macri y Scioli tienen coincidencias. Y Scioli tiene coincidencias con la señora presidenta. Esto quiere decir, por carácter transitivo, como emprendimos, efectivamente, con la señora presidenta. Pero seguramente yo quiero pensar, yo quiero pensar, pero Graciela, yo quiero pensar que en el universo del PRO deben evaluar negativas a alguna cosa del gobierno nacional y me imagino que deben encontrar cosas positivas. Quiero pensarlo, ¿no? ¿Vos, Bartemio, qué pensás? No, no, yo pienso que son dos proyectos que no tienen ningún punto, el de Macri y el del Frente para la Victoria que encarna a Cristina. Y aquí esto no tiene ningún punto de coincidencia esencial. ¿Y Macri y Scioli? No, tampoco, yo creo que Scioli está dentro del proyecto nacional, acompaña el proyecto desde los inicios, no voy a descubrir yo el compromiso que tiene Scioli con el proyecto nacional. No sé, me parece que es forzar esas unidades. Que Macri despliegue su partido y vaya a elecciones. Que necesita aliados en los partidos que teóricamente están compitiendo electoral y políticamente con él. Me resulta muy difícil pensar que Cristina no vendría similitudes o de alguna manera puntos en común con Macri cuando tenés un gobierno en la ciudad que gasta el 62% de presupuesto en salud, educación y en acción social, que busca mejorar la calidad de educación, que hace una apuesta fuerte al transporte público, que trata de desarrollar la zona sur de la ciudad. Son claramente temas que podrían ser banderas del gobierno nacional también. O sea que no veo esa cosa. Lo que sí quiero resaltar es que hay que ver la realidad correctamente. Y creo que esto es parte de lo que vos decías de la falta de autocrítica a veces. Es que hay cosas bastante básicas del país hoy en día en que no se está viendo o interpretando o queriendo admitir la realidad correctamente. Y para trabajar todos a futuro hay que hacer eso. Me sorprende también de escucharlos a ustedes, a los cuatro e incluso al propio Artemio. Yo vuelvo sobre un tema que a mí como analista me pareció que políticamente es el hecho más destacado que es el que la Presidenta negó la posibilidad de reforma. Porque esto era lo que le venían reclamando los partidos políticos de la oposición. Que se defina si era así o no. Y me parece que como que lo tiran abajo a un tema que me parece que es políticamente fuerte. Me parece que es importante pero no es un tema tan absolutamente central. Este es el tema. Pero en cambio los partidos políticos lo planteaban como central. Y va a ser un poco el eje de campaña de muchos partidos políticos. Y obligará de alguna manera a cambiar el eje. Me parece que esto es sano además. Porque esto de pronto permite efectivamente pensar en coaliciones o en alianzas electorales centradas básicamente en cuestiones más genuinas y más de contenidos de políticas públicas. Y no en términos de digamos reelección sí, reelección no. ¿Le halla en el camino a Daniel Scioli en la candidatura del 2015 esta definición de la Presidenta? Yo creo que en su momento se harán las primarias abiertas y obligatorias. Y todos los que quieran competir lo harán. Daniel fue claro en su momento, dijo lo que sentía para decir y actúa como siempre en su vida política sin hipocresía, con mucha sinceridad. Y hoy está comprometido en esto que es gobernar la Provincia de Buenos Aires. Y seguir colaborando y uniendo esfuerzos con el Gobierno Nacional, con los municipios para resolver un montón de temas. Que es de lo que habló en el mensaje de la Asamblea Legislativa. De la seguridad, de la educación, de la infraestructura. De argentinos a las cosas, de esa cosa que tiene Daniel de comprometerse con él. Se sintieron aludidos en algún momento cuando la Presidenta dijo que era responsabilidad de los gobiernos el tema de la pauta salarial de los docentes y de administrar las provincias de cada territorio. Pero, ¿cómo no nos vamos a sentir positivamente aludidos? Mira, en 5 años de administración de Daniel, ¿sabes cuánto aumentaron los salarios docentes? El 290%. Para este año estamos planteando que podemos aumentar. Otros años los aumentamos un poco más de lo que aumentaba el piso a nivel nacional. Este año el esfuerzo a lo mejor va a llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque queremos ser responsables, no queremos prometer más de lo que podemos cumplir. Reconocemos que ya la estructura impositiva en la provincia de Buenos Aires está a lo que nosotros consideramos un nivel razonable de progresividad. No correspondería subir nuevos impuestos. ¿Y qué queremos ser? Prudentes, serios. Y le estamos diciendo a los docentes y a todos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a hacer lo que pueda hacer y no va a comprometer la responsabilidad fiscal y política que tiene. Quiero volver un poquito atrás a tu pregunta. A ver si esto le facilita o no le facilita, digamos, a Scioli, digamos, su posicionamiento respecto del 2015. ¿Vos te acordás que ya hace tiempo, desde este mismo programa, en mi columna, cuando lanza Scioli su candidatura, yo dije, me acuerdo, sentada en aquella mesa, de alguna manera ese lanzamiento fue, de alguna manera, respuesta a una presión, una presión realmente del sistema político. Hubo una encerrona en la cual, digamos, Scioli no pudo, no pudo, no definir realmente, fue llevada a esa situación. Vuelvo a decirte, si esto va a facilitarle o no, va a depender mucho también, ¿sí? De qué condiciones de contexto se creen en relación a este tema. Yo les puedo asegurar, y no, me imagino que el tema que quieren a veces conversar muchos es ese, pero hay un gobernador que en lo que está obsesionado es ver cómo se normaliza el ciclo escolar en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que él sabe, él sabe que la gente, que los 4 millones y medio de pibes que tienen que ir a la escuela de lunes a viernes, que los 350 mil docentes, y que la sociedad quiere que se concentre en eso, y por eso está pensando en eso, como la verdadera buena política que se tiene que hacer en la provincia. No, yo pensé que jamás diría esto en mi vida, pero Artemio está muy callado, entonces quería... No, estoy escuchando porque me interesa la opinión y me interesa poder escuchar opiniones distintas. Mi perspectiva es que lo que va a quedar claro en las elecciones de medio mandato va a ser que efectivamente un conjunto importante de la ciudadanía le va a querer dar continuidad al proyecto que se inició en mayo del 2003, pero muy voluminoso. Yo pienso que una estructura de distribución de preferencia que va a ser contundente. La forma en que esa continuidad se resuelva, bueno, no lo podemos establecer hoy, pero eso me parece lo más importante y central a tener en cuenta. Bueno, hubo un bloque.